Bienvenidos al presidente hoy, luego de un encuentro en Toronto con empresarios canadienses, el presidente de la república, Juan Manuel Santos, señaló que hay un tremendo interés por Colombia, porque ahora es un país en paz. Eso nos interesa a los colombianos porque eso quiere decir más empleo, más trabajo, más progreso, más crecimiento. Canadá tiene unas habilidades especiales en lo que Colombia necesita, en energía, en tecnología, en agricultura y por eso esta sociedad con Canadá es de gran importancia para Colombia. El jefe de estado manifestó que Colombia se está presentando ante el mundo como el país del futuro en América Latina y que Canadá ha sido el país que más ha invertido últimamente en Colombia, pues el año pasado fue el número uno. Canadá ha sido el país que más ha invertido en Colombia últimamente, el año pasado fue el número uno, el país que más se invirtió en Colombia fue Canadá el año pasado. Hay un tremendo interés para invertir más. El mandatario explicó que ya hay iniciativas canadieses para la construcción de la paz en varias áreas, entre ellas la innovación y que los fondos de pensiones canadieses que se encuentran entre los más grandes tendrán un tratamiento especial. Hay muchísimas iniciativas que los canadienses están llevando a Colombia para ayudar a la construcción de la paz en diferentes áreas, en el área agrícola, en el área de capacitación para tecnología en materia del medio ambiente. Entonces aquí lo que hay en Canadá, que es uno de los aspectos más interesantes de Canadá, es esa gran capacidad para innovar. Y durante su agenda en Toronto, el presidente Santos tuvo un encuentro con el líder conservador y exprimer ministro canadiense Stephen Harper, a quien el jefe de Estado le obsequió un balígrafo como símbolo de la transición de la guerra a la paz en Colombia. El presidente Santos sostuvo una reunión con José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, y finalmente participó en un conversatorio sobre cómo impulsar el crecimiento sostenible en la sede del Toronto Global Forum, centro que promueve el diálogo sobre temas mundiales y reuniones de negocios. Y finalmente lo logramos, exactamente hace un año, con la firma del acuerdo con el grupo guerrillero más grande y más antiguo de todo el continente americano. Así que terminamos esta guerra y ahora tenemos una gran oportunidad, porque ustedes ya se podrán imaginar un país que está en guerra o en conflicto interno. Es como un freno de mano que teníamos puesto y que no nos dejaba utilizar nuestro pleno potencial. Colombia es un país muy rico en diferentes respectos. Nuestro capital humano es muy respetado alrededor del mundo. Y en la ciudad de Lawrence, Kansas, en Estados Unidos, el presidente Santos visitó la Universidad de Kansas, en donde obtuvo el título de Economía en 1973 y recibió un título Honoris Causa en Humanidades por sus contribuciones a la paz. Hace cinco años, el mandatario colombiano visitó su alma mater y recibió el galardón de exalumno distinguido. Y en su cuenta en Twitter, arroba Juan Manzantos, el mandatario señaló, Canadá entrará a la Alianza del Pacífico como asociado. Eso permitirá que fondos de pensiones financien proyectos de vías 4G en Colombia. Y antes de irse a descansar, recuerden que toda la información del gobierno nacional la encuentran en presidencia.gov.com. Hagamos parte de la misma conversación y síganos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla. Nos vemos mañana con más del Presidente Hoy.